Música Hola que tal amigos a todos bienvenidos Hoy voy a hacer un video Aquí en Julio Cepeda Vine a buscar figuras de Star Wars Y miren lo que me encontre Esta nave de Star Wars The Force Awakens Voy a aprovechar ahorita que esta en oferta Y me lo voy a llevar Wow Casi todas las figuras de Star Wars Están Precio especial De oferta Miren esta $2.29 Esa no la tengo pero mejor me voy a llevar Esta nave de Rock One Están $6.64 Voy a llevar estas dos Voy a llevar estas dos naves Así que este también está este Speeder Speeder de Rake $6.94 Casi todo lo de Star Wars Esta en oferta aquí en Julio Cepeda Acá en Monterrey Nuevo León Y hoy me voy a llevar estas naves Fíjense las figuras De Force Link Están $86 pesos Pero me gustan más Las naves esas dos no las tengo Se van a agregar a mi colección Al parecer son las únicas naves que hay A mitad de precio También está este Curly Chihuahua $900 pesos De máscaras Y los sables Bueno voy a aprovechar esta oferta Esta cacería aquí en Julio Cepeda En Monterrey Nuevo León Y me llevo Estas dos naves se van a casa Ahorita voy a ir a la joroba Toys Aquí cerca Y he pasado por aquí Decidí llegar aquí a Julio Cepeda Y me encuentro con esta sorpresa amigos Bueno eso es todo amigos Espero les haya gustado Esta pequeña cacería Aquí en Monterrey Nuevo León En Julio Cepeda Ahorita vamos a ir a la joroba Y vamos a ver Aquí nos encontramos También me gustó mucho este Speeder Pero bueno Ahorita voy a conformar Con estas dos Que me voy a llevar Yo soy Ramón Y si te gusta lo que yo hago Suscríbete a este canal De Todo con Ramón Un saludo a todos Y nos vemos Hasta el próximo video amigos Estas también estarán en oferta Chequen Aquí es un mojazo Todo lo que pueden encontrar aquí Este Julio Cepeda está aquí en San Nicolás El día de hoy es sábado Y bien amigos ya estamos aquí en casa Aquí están las dos naves de Southwest Se vinieron conmigo Estaban en oferta en Julio Cepeda El 50% de descuento Esta nave La X-Wheel Fighter De Todd Ambron Me salió en 500 580 pesos Ya le tenía muchísimas ganas Siempre que voy a La joroba Toys Ahí está Cerca Julio Cepeda Y el día de hoy Pues No iba a ser la excepción Tuve que llegar ahí Y me encontré con esta sorpresa Por lo cual Estoy bien contento amigos Estrenía muchas ganas Estrenales También esta Full Weight Fighter De Capitán Cassian De Rock One Wow En serio que me gusta bastante Junto con la película La verdad estoy muy contento Fue muy bien Bueno solamente quería enseñárselas Espero les haya gustado el video Si les gustó Síganse suscribiendo a este canal De Todo con Ramón Yo soy Ramón amigos Y como siempre Es un gustazazo que me acompañen Si les gusta Lo que yo hago Los que yo Les comparto aquí en YouTube Si te gusta Suscríbete a este canal Y bueno Nos vemos Hasta el próximo Vídeo amigos Y síganse Siganse suscribiendo Bye